My house, my house, my house, take a trip to my house Y aquí estamos en el juego del hambre En un nuevo reto ¿Me ves? ¿Me estás en el reto? Sí ¿Me ves? ¿Y en qué consiste en este reto? ¿Me ves, Ana? No, pero... ¿Dana, dónde estás? Aquí, en el centro No te veo Ah, ya te vi ¿Me ves? No Estoy acá, arriba 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 Ah, ya te vi Es que yo pensé pues arriba Vamos a matar a gente Solo tengo mi hacha de hierro El reto consiste en que debo de... ¡Maldición, maldición! El reto consiste, como les decía En hacer... El que gane o dure más tiempo en la partida Voy a elegir una canción que el otro canse Que es Kareoke de Chayán ¿Cómo? ¿Cómo? Kareoke de Chayán ¿En serio? Sí Vamos a cantar canciones de Chayán No, no, no Ahí viene uno, ahí viene uno Sí, ya no Ya No, ahí viene uno Pégale, Dana Tengo un corazón y medio Voy a comer tarta, 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 tarta Audición, audición Ahí te cacho Uy, este tiene un alcance que no es normal Tiene demasiado alcance y este normal Uh, ¿te mataron? Sí ¿En serio? Ganaste Gané el reto Pero vamos a intentar no morir Tenemos tres oportunidades No, no, no ¿Qué tres oportunidades? No me van a cansar a nadie en un video Pues dos oportunidades Tú ganas esta Y si yo gano esta Los dos cantamos Y si tú ganas... Dios pequeño Acabo de trolear a este con el carboncito Hola Nub ¿Cómo están? Vamos a bailar muy bien Ahorita te voy a poner tu canción Ahorita que me van a... No, vamos a hacer dos partidas No, ¿qué dos partidas? Bueno Bueno, no Voy para poner... Bueno, no 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 ¿O yo? Sí Voy a hacer un pequeño corte Y ahorita nos vemos cantando Bueno, estamos de regreso Y ya comenzamos en el video Mi hermana va a cantar Una canción que ella escogí En la descripción es para la canción Es el número Pero ya lo saben Así que... No le mando un saludo a Cato No le mando un saludo Ay, yo te estoy follando No hay internet No hay internet Vámonos, dámonos Rápido, rápido Dale, dale, dale Rápido, rápido Rápido, rápido Hay que checar si hay internet Sí, sí, ya está conectado Dale Ya Acá 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 No hay internet Es el número Es el número Es el número Es el número Al calor De las pasas Y yo desperté Queriendo soñarla Ay Junta a empatar Pensé en servirle Ya que el amor De música ligera Nada más queda Ok, voy a empezar desde el principio No tanto No Al calor De las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algo intenta atrás Es el número Es el número Que nunca sortié Las trampas del amor Ya me aburré Con música ligera Y José está bailando Nada más queda Si lo vieran Si lo vieran Ya perdería Todo su juego No le enviaré No le enviaré Semisas de rosas Ni pienso evitar Un rostro secreto Y un rostro secreto Bueno Bueno Hasta acá va a terminar El video En la descripción Estará el nombre De la canción Así que por favor Si les gustó Y quieren más videos Como este Por favor Dejen su like Para poder Pues hacer Otros tipos de videos Y humillar a mi hermano Y humillar a mi hermano O no es cierto Ya 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 Y humillar a mi hermano Dejen su like